Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, una extraña moda comienza a hacerse popular entre jóvenes. Se trata de consumir licor nada menos que por los ojos, esta peligrosa práctica es realizada por hombres y mujeres, siendo los tragos preferidos el whisky y el vodka por su mayor concentración de alcohol. No importa el dolor, los jóvenes siempre están dispuestos a llevar las sensaciones al máximo. Incluso circulan en internet gran cantidad de videos que adiestran a los cibernautas a realizar este descabellado juego. Según los especialistas, esta extraña forma de embriagarse es similar a inyectarse alcohol directamente a las veas. Imagínate, el alcohol viene de todos grados, hay el 40% de todo. En poco tiempo te lo colocas y te hace una desertifización, o sea, una herida o una búlcera agrede, no controlada médicamente. O sea, imagínate, estás en una fiesta, se te coge la mano sucia, entra una infección. Advierte que los daños a la vista serían graves. Si te hablamos de una infección que penetra, te destruye el ojo por un oftalmite, que es una infección dentro del ojo. Y si la córnea deja de ser transparente, si la has terminado de dañar, ni siquiera el trasplante te va a ayudar. Pero si esto lo ha dejado sorprendido, entérese de esta otra modalidad para emborracharse. Se trata del tampón empapado en alcohol, que es introducido en el cuerpo tanto por hombres como mujeres, y que incluso lo puede llevar a un coma epílico. Esta descabellada moda se inició en Estados Unidos de España por jóvenes que en su afán por embriagarse más rápido, llevan a sus cuerpos al límite del colapso.